La Casa Blanca anunció este miércoles que Beijing contactó con Washington para informar de la visita del líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un a China. El presidente estadounidense Donald Trump recibió una carta personal del presidente Xi Jinping. Washington quiso poner de relieve el papel que ha desempeñado su política de máxima presión en el desarrollo de los acontecimientos. Por su parte, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, declaró ante el Parlamento que Japón siguió muy de cerca la visita de Kim a China y aprovechó su comparecencia para descartar el levantamiento de los embargos hasta que se produzcan acciones concretas por parte de Pyongyang. Por otro lado, Rusia aplaudió la reunión entre el presidente Xi y Kim Jong-un y calificó el encuentro como un paso importante para reforzar los cambios positivos en la península de Corea.